Buenas, en este vídeo enseñaré cómo conseguir el logro, ahora me oyes, en Crisis 3. Para conseguirlo se debe jugar en la segunda misión y no importa la dificultad elegida. Casi al final de la misión llegarás a la zona que enseñó el vídeo. Espera que te den una misión secundaria en la que deberás desactivar un inhibidor. Su localización se encuentra donde estoy señalando ahora mismo, es el punto rojo que parpadea. Simplemente ve allí y desactiva el inhibidor para conseguir el logro. ¿Me oyes, Profet? No veo al enemigo, solo veo movimiento en la hierba.